Música medito exon porque todavía falta un buen ánimo 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 échele ánimo ánimo échele ya nos faltan como 30 ánimo ah 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 o ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Ánimo, ánimo! ¡Échenle, échenle! ¡Qué pena va empezando esto! ¡Sí! ¡No, esto va! ¡Ánimo, ánimo! Ya nomás faltan como 30 kilómetros ¡Ánimo! ¡Échenle! ¡Ánimo, ánimo! ¡Échenle, échenle! ¡Sí! ¡Ánimo, ánimo! ¡Échenle, échenle! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Qué pues, Jesús! ¡No vino! ¡Ahorita ahí te alcanzo! ¿Dónde vienen todos los demás? ¡Ahí vienen atrás! ¡Sale! ¡Esto! Sí o se les ha hecho! ¡Ay! ¡Ahora es un luctивón! ¡Ahora es un luctивón! ¡No va a la nada! ¡Ahí va a la nada! ¡Ahí va a la nada! ¡Ahora es un luctuvio! ¡Ahí va a la nada! ¡Ahí va a la nada! ¡Andale Hugo! ¡Andale Hugo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Qué viene? ¡Ay caray! ¡Es un milagroso! ¡Ánimo! ¡Es todo! ¡Ahorita te alcanzo! ¡Ánimo! ¡Ahorita te alcanzo! 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 ¡Ahorita te alcanzo!